Allí está Carlita Ricciotti y Carla. Y me han escrito cirujanos, y me han escrito médicos y remiseros y colectiveros que consumen y que les da vergüenza decirlo. Me han escrito abuelos, padres, esposos, hijos, diciéndome mi hijo hace 15 años que consume y nunca me atreví a decírselo a nadie. No lo saben mis amigos, no lo saben mis hermanos. No lo sabe nadie porque me da vergüenza decirlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo con la enfermedad de la adicción? ¿Por qué los tenemos que avergonzar? No hay derecho, no sé, no lo entiendo, no lo voy a entender. Mi hijo, el hijo de Estela, el hijo de tantas madres y de tantas familias, son personas sensibles que están enfermas, que sufren, que tienen el síntoma del consumo, pero que seguramente detrás hay una depresión, una tristeza profunda, una bipolaridad o lo que sea. Entonces, yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar, cómo van a ser para ayudarnos, porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó, yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, 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 que valen más de lo que gana un senador y un diputado, por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso, hay un montón de madres que no pueden. Mi hijo hoy está internado porque su prepaga está pagando el lugar. Pero yo estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado, pero todo el mundo me dice, Marina, tené cuidado, porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, olvídate, se va. Entonces, ¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor? ¿A quién? ¿Quién defiende a mi familia? ¿Quién defiende a mi hijo que está con una gran depresión? Yo les voy a contar ahora lo que fueron las últimas dos semanas de mi vida, entre tantos intentos de internación, para ver si lo entienden, para ver si lo escuchan en primera persona. No me importa si la ley es buena, es mala, tiene 20, 30, 50 artículos. Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado. Sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomada por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? ¿En qué cabeza cabe? Entonces no, hay que conseguir el equipo interdisciplinario y que firme un psiquiatra, un médico o tres profesionales. Pero cuando mi hijo está encerrado en su casa consumiendo, yo no puedo salir a buscar equipos interdisciplinarios. Yo tengo hace dos semanas en mi celular dos certificados diciendo que mi hijo necesitaba, tenía criterio de internación por riesgo inminente, el que tanto se habló acá. Mi hijo estaba muy mal, hace un mes nosotros vivimos, él vive solo en Capilla del Señor y estaba encerrado en su casa consumiendo, solo, solísimo, los remises, le traían la droga, solamente marihuana y esto está comprobado porque le hacían screening y porque su toxicológico cuando entró a Lotamendi dio solamente consumo de marihuana. Y después les voy a decir lo que pienso de la marihuana. Yo llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba llamar a la ambulancia y iniciar otra vez el protocolo de internación después de que mi hijo había recibido un balazo por estar consumiendo y haber querido escapar de su casa. Llamé otra vez a las ambulancias. Yo no estaba ahí porque mi marido estaba internado en la clínica Trinidad porque con un estado grave de su época. Entonces estaba todo armado para que fueran a internarlo. Estaba muy mal, me había mandado un montón de mensajes que decían mamá no puedo más, no aguanto una noche más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado, tengan cuidado con mi sensibilidad. Eso me decía mi hijo, no puedo más con esto, no puedo más. Entonces mi hijo sale caminando, se iba a desayunar al pueblo y vio las ambulancias que llegaron dos horas antes por error. Me manda un mensaje diciendo, de verdad mamá, otra vez las ambulancias. Te amo. Y se fue. Fracasé otra vez. Se fue y no sé a dónde. Yo estaba en Capital con mi marido muriéndose en Trinidad y mi hijo diciéndome, ojo, ya se me murió un padre, no quiero que se me muera otro porque mi marido es su padre porque hace 32 años que estoy casada con él. Y yo estaba con esa situación, con mi marido muriéndose en un sanatorio y tratando de internar a mi hijo, sufriendo porque mi marido estaba muriéndose. Y eso fue el sábado, el martes, el día antes del censo. Después de hablar con todo el mundo, de hablar con los directivos de la prepaga, a quienes estoy eternamente agradecido, de hablar con la policía de la zona. Mi hijo a las 7 y media de la mañana me llama y me dice, mamá, me siento muy mal, estoy muy mal, necesito ayuda. Entonces llamo a la prepaga y digo, otra vez vamos con el protocolo, vamos con las ambulancias. Me dicen, ¿estás dispuesta a llamar al 911? Sí, sí, voy a llamar al 911. Vienen las ambulancias, la doctora Bayone las pide por 24 horas para que no hubiera ninguna duda de que esto otra vez no saliera mal. Están las ambulancias en la puerta de la casa de mi hijo. Había hablado con el comisario, con todo el mundo, me dijeron, quédate tranquila, que vamos a ir con unas escopetas que solamente hacen ruido y no tiran disparos. Todo listo. Llamo al 911. Pido por favor, la chica que me atiende me dice, ¿pero qué tiene tu hijo? Explícamelo. Como si yo fuera un médico, tuviera que decirle, le digo, mira, acá tengo un certificado de un médico que dice que mi hijo está en riesgo y necesito, ¿querés poner brote psicótico? Pone brote psicótico, lo que sea, pero vengan. Su psiquiatra me había dicho que diga eso. A los 10 minutos, en Twitter, esta chica, que es la que nos atiende el teléfono, la que nos tiene que contener, porque puedo ser yo, que llamo por mi hijo, puedo tener un bebé ahogado en una pileta o un chico tirándose por un balcón, esta persona, por decirle de alguna manera, pone en Twitter, me acaba de llamar la mamá de Chano al 911 y dice que está con un brote psicótico y no quiere que ingresen con armas. Si aparece en la tele mi audio, no me pidan autógrafos, are. Esta es la persona que nos atiende el teléfono, esta es la persona que yo llorando le pedía por favor que me mande una ambulancia, esta persona que lejos de cuidar la confidencialidad mía y de mi hijo y de mi familia, pone en Twitter esto burlándose, burlándose de lo que estábamos viviendo. Por supuesto que el 911 no fue, llamo nuevamente a la prepaga, el psiquiatra estaba en la puerta, el psiquiatra me dice yo no puedo entrar sin apoyo policial, el psiquiatra llama al 911, él, los del 911 le dicen que ya están, que ya llegan, la prepaga, los directivos, los abogados de mi prepaga, que yo creo que es la mejor del país, ayudándome y apoyándome, llaman al 911 y dicen que hay dos ambulancias en la puerta y que el paciente que está adentro estaba tirado en la cama, ya no era peligroso, no era nada peligroso, porque yo lo había estado sosteniendo dos horas por teléfono, diciéndole, hijo, te amo, por favor, tomate esta medicación, quédate tranquilo, y él diciéndome que no podía más, que no aguantaba más, caminaba a las 3 de la mañana por el medio del campo solo, buscando una respuesta para su dolor. Para hacerse las cortas pasaron 8 horas y nunca llegó ningún patrullero, nunca vino el 911 ni nadie llamado por mí, por el psiquiatra que estaba en la puerta de la casa de mi hijo y por la prepaga y los abogados, nadie vino. ¿Sabe qué me dijeron? Hablé con el comisario, el inspector no sé cuánto, porque yo tengo los teléfonos, porque la verdad que me han ayudado mucho también. ¿Saben lo que me decían? Necesitamos una orden de allanamiento, no podemos entrar a su casa. Yo decía, pero está, hay una señora. Yo estaba, como les dije, seguía en Capital con mi marido internado. Realmente es desgarrador lo que está diciendo Marina, la mamá. Yo me quedé muy expectante, debemos escuchar más, los medios tenemos que escuchar más. Vale la pena quedarse frente a la pantalla a escuchar 10 minutos, todo esto es tiempo bien ganado. Porque hay que despabilar un sistema que tiene que hacer una ley distinta, que tiene que cambiar, que tiene que transformarse, que tiene que modificarse. Es desgarrador, lo dice la madre de Chano. Por ser la madre de Chano, probablemente le dimos 10 minutos de televisión que no se lo hubiéramos dado a nadie. Y a Dios gracia, en medio del enorme dolor que le produce a la propia Marina, que está casi en medio de un shock, contando el periplo para con plata, con prepaga, con fama, con el afecto y el amor de medio país, como una persona aún sigue viva batallando contra las adicciones. En el medio, miles, cientos de miles, que no tienen fama, en muchos casos sin prepaga, sin la enorme fortaleza de esta mamá, ni la visibilidad que un Chano da, matan, son asesinados, violentan, matan a los propios, se autoinfligen daño, rompen todo. Y se rompen. Por eso es importante esto. Por eso es importante una pausa. Por eso es importante a veces escuchar, simplemente escuchar. Lo de Marina ha sido extraordinario. Todo tuyo, doctor, la consideración médica. No, ese, o sea, fue un... Esto hay que pasarlo en cadena nacional.